En los que es jubilados, los créditos son de hasta 200.000 pesos y se puede devolver en hasta 5 años, en 60 cuotas. En lo que es las asignaciones por hijo, que incluye a los beneficiarios de asignación universal por hijo, pero también en los que tienen una relación de dependencia, también en los que cobran un sueldo en blanco de hasta 50.000 pesos. Y también están incluidas las pensiones no contributivas, que el crédito que pueden sacar es de hasta 70.000 pesos. Así que es un gran universo de beneficiarios que pueden sacar estos créditos. Más de 22.000 mendocinos sacaron el crédito en los primeros 5 días y pensamos que esto va a seguir en aumento. Para sacar el crédito se puede solicitar vía internet en la web anses.gov.ar o acercándose personalmente a las oficinas, pero antes sacando un turno al centro de atención telefónica llamando al 130. ANSES también, semanas atrás, lanzó una serie de descuentos con el objetivo de reactivar el consumo y los beneficios incluyen productos de farmacia y supermercados, entre otros. Pasa Bilbaso aseguró que ahora están trabajando con las provincias para adherir más comercios. Junto con los créditos anunciamos beneficios para todo el país. Son más de 3.500 comercios de todo el país que tienen descuentos entre el 10% y el 25%. Esto también viene a traer alivio a la familia argentina. Y lo que estamos haciendo ahora también es conversando y negociando también con comercios provinciales para no solo que estén las principales cadenas nacionales incluidas en estos programas, sino también que se puedan sumar todos los comercios provinciales que son específicos de la provincia de Mendoza.